Hola, ¿qué tal? Soy Oscar de Bricovic.com y estaba yo tan tranquilo con lo mío cuando me dije Mmm... A mis vídeos parece que le falta así un... No sé, un toque de luz, a lo mejor de color... Bueno, sí, yo creo que le falta un toque de color así guapo, ¿no? Como los youtubers de verdad y esas cosas. Y entonces, para darle así un poquito más de... Yo qué sé, de bonitura o como le quieras llamar, me puse a investigar diciendo, bueno, pues igual hay unas luces ahí, ¿eh? Si buscamos ahí por luces, youtuber o algo así, seguro que en Amazon o en algún lado, pues puede haber cosas que me puedan solucionar un poco todo este escenario para que no sea tan soso. Y entonces me puse a buscar y bueno, pues la verdad es que tampoco hay muchas opciones, hay muchos focos, muchas lucecitas, pero yo buscaba una cosa como una luz de fondo que pueda hacer, pues, que sea de colores, que yo qué sé, pues igual cambiar de luz a rojo, no sé, igual cambiar de rojo a azul, azul verde, yo qué sé, de estas RGB que hay por ahí, que seguro que hay alguna que me convence. Y entonces me puse a buscar ahí a Dolor en Amazon y encontré unas luces bastante interesantes de Philips que aparentemente existen en varios colores y bueno, varios modelos y variedades y hay una que me gustó y me llamó bastante la atención. Pero tenía un problema bastante importante. La verdad es que la Philips Jue Lamp, ¿cómo se llama? Jue Lamp, ¿no? Philips Jue, Jue, eh, estoy aquí con el tema este. Philips Jue Play. ¿Qué me está? 130 pagos. 129,99. Cágate, Lorete. Philips Jue Play. Jue, 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 Jue Play. Como Huawei, no, Huawei no. Eh, Jue Play. Vamos, una barra de luz. Tampoco vamos a darle más vueltas. Y cágate, Lorete, porque la broma te sale en 129,99 euros. Bueno, es un pack de dos, pero a ver, en serio. Pero ahora en serio, o sea, 130 pavos, pues, una barra de LEDs metidas dentro de una caja negra con un difusor. A ver, señores, poquito de por favor. Y entonces me dije yo, a ver, esto se puede diseñar fácil, ¿no? Tampoco vamos a darle más vueltas. Así que me pongo manos a la obra y me pongo, pues eso, con el programa de turno a diseñar la cajita, que es básicamente una extrusión y, bueno, hacerle sitio. Y la verdad es que tampoco va a entrar en detalles, pero tampoco tiene mucha complicación. Bueno, aparentemente, lo que es la barra esta de Philips, pues soporta Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit y luz blanca y de colores. Requiere conexión a Puente Jue. O sea que además, si mal no entiendo, hace falta otro cacharro que te hace falta, que es opcional y que va a mayores, a mayores de los 130 pavos estos que te valen las dos barritas. De la marillera. Ah, bueno, incluye alimentador. Bueno, si incluye alimentador, entonces es un chollazo. Bueno, total, que al final, pues me puse a diseñar algo que no, la verdad es que no es muy complicado de diseñar. Como veis en pantalla, pues es cuestión de, no sé, tardar como media hora o 40 minutos y eso enredando, vamos. Lógicamente, pues la versión que me propuse a hacer, pues tampoco soporta Amazon Alexa y toda la historia, pero sí que me gustaría hacer algo que se pueda controlar remotamente, pues por ejemplo, desde un móvil o lo que sea. Barajé varias opciones como la aplicación Blink que existe, que es gratuita. Y bueno, la verdad es que el Blink pues no está mal, tiene sus cosillas, pero en mi caso, como es una luz RGB, pues tampoco es que le encontrara yo mucho sentido tener unos sliders y tal y bueno, en fin, que si tuviera un color picker, ¿sabes? Un circulito de estos de selección de color, lo que tiene es una cebra. Eh, sí, una cebra de selección de color. No sé a quién se le ocurrió, pero tiene una cebra para seleccionar el color. Cosa que a mí no me acababa de convencer mucho. Así que yo me propuse basarme en un NodeMCU, que es una placa muy barata que tiene Wi-Fi y basada en el famosísimo ESP8266. Con este, la verdad es que es un poco overkill, pero da de sobra y además con la conexión Wi-Fi se puede hacer cosas chulas y podemos hacer nuestro propio software, cosa que hice, para poder controlar la lamparita de marras. Bueno, la caja tampoco es que tiene mucha ciencia, la verdad es que, pues imprime en nada. Para hacer la lámpara así lo más parecida posible, pues intenté usar así los mismos colores. Yo, por ejemplo, la imprimí con un plástico pelea de Sakata 3D, que es el Magic Call, que es así como, así tiene un granulado, así entre negro tirando marroncito, que está bastante chulo. Y luego como difusor, pues simplemente pelea blanco para así difuminar un poquito el brillo de los LEDs. La tira de LED que usé es la típica, la SK6812 me parece que fue, que es una tira de alta densidad que tiene 144 LEDs por metro. Esta que usé yo es de 50 centímetros y está bien porque da justo la vuelta a la caja y no tengo que andar cortando la tira ni dando por saco con esto. Y la conexión es extremadamente sencilla, ya que este tipo de LED solo llevan una alimentación positivo y negativo y un solo pin de control. Y simplemente con conectarlo a un pin digital del ESP8266 ya estamos listos para programar y hacer algunos efectos chulos. ¡Suscríbete! 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 Cuando montas un ESP8266 para controlarlo hay varias opciones. Puedes, por ejemplo, conectar el ESP8266 a una red Wi-Fi y tú a tu vez con tu móvil, con tu PC o lo que sea, conectarte a esa misma red Wi-Fi y conseguir, pues, yo que sé, algún tipo de control, intercambiar datos o generar, por ejemplo, una página web. Mi idea inicial, como el Blink, no me ha convencido, decidí tirar por controlarlo mediante una pequeña página web. Para eso me basé en el ejemplo de Web Server que existe en el entorno de Arduino y que es bastante fácil de tunear y que permite que el dispositivo entregue una página web y poder así intercambiar datos entre la placa y la interfaz de usuario. Lo cual me parece una interfaz bastante sencilla y sin demasiadas complicaciones. Básicamente, el NodeMCU lo que hace es conectarse a una red Wi-Fi que tienes que configurar en el código fuente y luego tú, desde ya sea tu PC o tu móvil o lo que tengas, te conectas al IP de NodeMCU y lo que hace el Web Server es devolver una página web y desde ahí podrás controlar las lucecitas. La aplicación que hice es bastante sencilla. De hecho, lleva principalmente HTML, CSS y un buen porrón de Javascript. No tiene mucha ciencia y la verdad es que el código Javascript que ha incluido lo que hace es intercambiar llamadas asíncronas mediante Javascript para solicitar ciertas URLs con unos parámetros y eso en el código se recoge y así pues podemos cambiar los modos, cambiar colores y hacer cosas bastante chulas. Tampoco me gustaba tener la típica interfaz esta cutrosa y esas cosas que se hacen siempre con los web servers de botones cutres y eso. Así que bueno, pues le di un poquito toque que funcione en móvil, que funcione en tablet, que funcione en PC también y que sea mínimamente decente para que no dé asco y vergüenza. La interfaz es muy sencilla y tiene tres componentes que son los tres sliders para coger el rojo, el verde y azul, poder elegir el valor que queramos y luego una serie de botones pues que hacen unas animaciones para que sea pues más cómodo de usar o lo que sea. Aún así es bastante sencilla pero hace lo que tiene que hacer. Como dije, el código está basado en el ejemplo de web server pero por si te interesa o si quieres explicar este proyecto te dejo aquí en los comentarios también el enlace donde podrás descargar el código fuente y también los ficheros STL de la cajita por si quieres montarte una y ahorrarte unas pelillas. Y bueno, al final el resultado es bastante chulo, me gusta como ha quedado pero el brillo pues no es que sea enorme. Bueno, lo tengo aquí pero es bastante complicado hacer que se vean bien los LEDs en la cámara así que os vais a imaginar que aquí hay una especie de rollo así con luces de colores que queda bastante chulo porque la imagen parece blanco pero no es blanco es de colores lo que pasa que es una liada. Digamos que es bastante complicado que la cámara recoja los colores reales por culpa del foco y toda esta movida pero bueno, imaginaros que efectivamente esto es un tema de colores que lo es. Entonces bueno, sin enrollarme mucho la verdad es que quedó bastante decente es una cosa pues que da el pego. Bueno, este conector que tengo aquí no es el definitivo porque no tenía ningún conector esto hay que alimentarlo con 5 voltios pero no tenía aún el conector y bueno, pues de momento tengo esto rollo temporal pues ya buscaré yo un alimentador como la gente para esto. Entonces está bastante guay porque desde el móvil pues puedo elegir aquí los colorcitos moverla igual con la cámara no se va a ver un pimiento pero queda bastante chulo y la interfaz pues ya la veis bueno, da el pego y tengo aquí unos botoncitos donde... ah mira, esto se ve guay hay un rollo rollo así coche fantástico es una pena que no se vean los colores porque realmente está muy bien está muy chulo ¿qué pasa? que mi idea era un poco pues ponerla aquí en el fondo así contra la pared o lo que sea para iluminar así en colores la parte de atrás mientras yo estoy grabando pero realmente no brilla lo suficiente para hacer ese efecto aún así como la lámpara está bastante chula se puede controlar con el móvil y bueno pues me parece un proyecto interesante fácil de hacer y que a mí me ha gustado hacerlo vamos que oye que está muy bien y me he entretenido un rato y bueno pues es casi idéntica a la Philips fue lampesta play o como se llame y bueno está bastante simpática pues nada espero que os haya gustado este sencillo proyecto recordar que también tenéis todos los enlaces aquí abajo tanto del código fuente como de los stl por si queréis imprimiros una y por supuesto no dejéis de visitar nuestra web en bricogeek.com donde encontraréis cosas chulas e interesantes y también los componentes para montar este proyecto por supuesto si te ha gustado el vídeo dale un like suscríbete aquí abajo con el botonazo y yo de momento nada más me despido por supuesto como siempre ser muy felices cuidaros mucho friquear muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo